Con tu hermano, Leriverte, pues, fue diferente, fue distinto, pero a ti, a la Luzma, nunca las pude domar. Ustedes no están hechas para obedecer ni siquiera a mí. Si necesito tu perdón, no es solo porque la he cagado, sino porque eres mi hija. Sé que nunca te lo he dicho, mi amor, pero te admiro. Te amo y te admiro. Al menos dame la oportunidad de demostrártelo, sí.